Piñe es un festival, música junto al bar A veces los cantantes en el amor no tenemos suerte Otra gente en esa cuestión ocupa nuestro lugar Un día compuse esta canción que dice Fui tu gran amor, tu eco, tu luz, tu amanecer El compañero de tu ayer te di Mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tus sonrisas, tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se ha acabado Que sin ti no valgo nada Ahora otro ocupa mi lugar Otro calmará tu ser Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Y quiero huir, quedarme atrás Huir, es lo fácil, ¿verdad? Adiós, os digo adiós Y sin volver la vista atrás Mire despacio en la mañana Con la duda destrozada Mientras otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se ha acabado Que sin ti no valgo nada Ahora otro ocupa mi lugar Otro calmará tu ser Es difícil olvidar Comprender que ayer os tuve entre mis manos Y ahora soy suerte de mi hermano Música junto al par Música junto al par Música junto al par Música junto al par